Música 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 Mira todavía quedaba, pensé que era el último No, Roberto! ¿Qué? ¿Por qué me haces esto? Roberto! Fue un golpe lo que me dieron Oh, f**k 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 Hay un cabuma, hay un cabuma Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, 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 son los últimos zombies Sí, pero podría agarrar el cabum Espera, no, espera, es que hay un crawler Fíjame Igual no tenemos puntos para nada, es mejor el cabum Y que yo mate el crawler Ya lo mato Prefiero tener esos puntos que 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 lo que sea, creo que las Bowls and Berries Harían bastante bien mientras No, me... No, 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 no No, 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 no quiero perros Bueno, ¿Usted a qué lado yo este? Estamos jodidos lo que le sigue Porque ese perro me ignoro así A lo hardcore A él le gusto más Al parecer No, 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 no me ibas a morir No, 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 no Puta perro, puta perro, no me mates Me tiran las granadas Ah, está muerto No Ah Bueno Pero que está pasando aquí Ok, yo digo que Como hay armas muy, muy culeras Abramos directo Si Yo digo que abramos directo Y esperemos saber que hacer Y luego Eh, la segunda En que momento hacemos el corte pro O volvemos a empezar como si nada Eh, no, aquí, yo pasó algo Yo no vi que pasara nada Roberto Esto Esto sigue, esto sigue, esto Esto sigue No nos panes Maldito sea que horror Que empecemos con puntos negativos Yo, ah, mirá, es yo Ah, ok, es que yo me emocioné matando al principio Ahí está, ¿viste? Si, ahora todo tiene sentido Hay bastantes zombies Eso fue triste Ya, para los perros tenemos que tener un arma decente O Boos and Beris, una, dos Si, definitivamente Vamos a valer perra Vende Vende Listo Ok Let's get ready ¿Cuánto? ¿Cuánto valía? Ok, 1250 La Game Wars está buena Pienso Recarga más rápido que la M1 ¿Y se acuerdan en qué parte está? Eh, en la segunda a la izquierda Ok Oh, claro que sí Pero si bien recuerda todo Super memoria Yo jugué Memorama todos los días Memorama No tanto así pero Este... Pero jugué, pero jugué Pero jugué, jugué, ya sabes Es que hay un jueguito ahorita en el Ipad que Paulina está jugando que es de niños Y entonces todo el día estamos ahí Oh, mira el barquito ¿Dónde está el otro barquito? Y estamos allá Y eso, eso alimentó su memoria de adulto Oh, claro que sí Disfruta más de usted que ella Créeme que sí Es que fíjate que me divierte más que el... Por alguna... No sé si a veces lo hace o con mucha suerte que le atina a la carta O se acuerda Entonces estoy pensando si ya está haciendo memoria o... Seguro se acuerda, ¿no? Ajá, eso es como que... Es que las ve porque le dices Voltea el barco y pica otra carta Y luego no, no es... Ah, es Memorama, literal Pero luego ves que pica otra vez el barco Y pica otra carta que no era la que había picado Y así hasta que encuentra el barco Pero... Luego de cuenta como que deja de picarle al barco Y empieza a hacer lo que ella quiere Y se molesta porque... Porque no es la carta que ella quería Entonces digo que... Mmm... Interesante Interesante Voy a hacer un estudio sobre eso ¡Bueno, todos! ¡Ah, mierda! Sí, mejor A ver... ¿Cuánto tienes? Yo digo que con eso nos alcanza para abrir dos puertas directas Pero... Sí... O sea, yo voy a abrir esto y usted la segunda Pero... En la... Digamos, en la siguiente Yo creo que hay que esperar que salgan Hacernos para atrás y tirarles granadas Pues no vamos a valer verga Sí, sí Para la ronda 5 ya deberíamos tener la... 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 Me falta Pobretón Bueno, déjeme matar La cuchilla Ah, no, pues... No, pues robémonos los zombies ya con armas Ah, claro que sí Es para que no te maten O sea, lo estoy pensando Banalizando todo Claro Pero... Un puto crawler Pero no lo veo Oh, me, 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 me quedé bien tonto Bueno, voy a... Agarrar el arma Es que yo digo que dejemos que entren para que nos toquen drops, no? Sí, yo también estaba pensando lo mismo Voy a venir más aquí atrás Ay, pero qué inteligentes somos Es lo que... Esta vez le toca a usted agarrar los... Los drops, no a mí Ok, te... Deja que entren, Roberto Déjalo Te sacó daño desde antes Oh, un drop Maxamo Maxamo Vamos a agarrarlo para hacer puntos con la pistola Yo defendí, yo defendí Todo es gracias a mí Entró un crawler Deja el crawler No sé para qué, pero déjelo Ya se está muy cerca de todos, voy a matarlo No muere, no, Jiven, no Tranquilo, 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 no pasa nada Si se hubiera pasado, si no lo mato Ya mato Listo Ahora sí voy a cerrar ventanas No seas niño rata, dos y dos Niño rata No sé dónde están, déjeme Tiene que haber acá, porque tiene que haber, entonces... Sí, pero ya sabemos que en estas no Esta cuestión... 2250, ok, ya está Esta puerta era una arma culera Creo que era la... M1 con granada Había... Lo único otro es la... Los bows and berries, pero... Tal vez los upgrades haya uno que sea de vida, pero... Pero qué hueva... No revisarlo Uh, uh, sí, nada Uh, sí, 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 sí Vamos pistola Creo que están entrando muchos, ¿ah? Nada más... Sí, 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 sí Recargo, 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 recargo Ok, esto es como la oportunidad de hacerse millonario Oh, no Oh, bueno Bueno, bueno Ah, no nos dio unos 800 Bueno, cierre, cierre como puta Ok, ronda de perros, por favor, no... Ok, hay que abrir eso rápido, a la pizza ¿Cómo que la agarravo? Voy a abrir eso, espere Ah, disparándole, ok Neta Ok, 4500, abra esa No me alcanza Ok, no... Me está, sí, no Me está intentando comprar esta Por favor, dame... No, 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 no Ese otra arma mierda como la, la... Es que ya no hay más mierdas La M1 Ya no hay más mierdas que la M1 y la G, güer ¿Qué más? Eh... La... ¿Cuál era esa? La Smile Pero no creo que tengan esa de los culeros de Black Ops II Eh, deberíamos abrir... Puerta rápido Sí, tiene una granada, espérate, deténete Estoy cargando y no puedo entretenerlo mucho Ah, mierda, solo se abrió una What? Ya casi no tiene No hay espacio Abre, compra esa, compra esa, compra esa ¿Por qué hay dinero? ¿A la de mil? Sí, la de mil, la de mil Oh, sí, sí ¿Cuánto cuesta, cuánto cuesta? Mil, 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 mil puntos Y con esto ya los podemos hinchar a puntos, me parece Y ya es más seguro con los perros Ah, sí, ah, Dios mío Oh, lol, 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 lol Lol, nita Queda atrapado La vimos negra Lo que le sigue Ah, bueno, ya, la anterior morimos en la ronda 7 Nos reiniciamos, mejor dicho Pero, pero, está difícil ¿Morimos? Yo creo que moramos Yo no, no, reiniciamos, reiniciamos Sí, 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 es que Era para comprobar el mapa No sé si mejorar Ok, tranquilo Vale No, no estemos separados Yo creo que los matemos de frente Ah, y es para esta arma Oh, espera Es esta, yo la tengo Ok Solo puedes Mejorarla con la cosa que tiene al lado Sí, que tiene al lado, sí Ahora tengo más daño Silenciador No sé para qué Y... Te recargo más rápido Un poquito más rápido Así no se nota mucho No, pero no importa Algo es algo Pero está bien, está interesante Que por arma sea O sea, bueno Sí, sí, sí Está bueno Pero por... Realmente está mejor Ok, bien, bien Bien, bien Estrategia OP Lo bueno es que los respawns Solo están aquí al fondo Solo que, listo Solo que Se va a complicar un poco Ahorita Bueno, ya lo agarré Literal, no sé por qué El silenciador Sí, yo tampoco Nunca he entendido por qué Hay silenciador En zombies A ver qué se le va a hacer Bueno, vamos Esa no tenía mejoras Shit ¡Seis mil! No, no, no Sí, por eso no lo he abierto No he hecho por dónde Creo que hay que hacerlo Desde antes O sea, empezar a... No hay que darlo salir Tan, tan fácil Porque si no... Mira, tenemos ahí Un doble pot Pero tenemos MP5, o sea Oh, mira cómo dispara Dispara todo bonito Sí, dispara todo bonito Pero igual Mejor usar la MP5 Digamos, mientras yo disparo Yo... Mientras usted no Mientras usted dispara Yo no Creo que esa es la mejor estrategia Oye, niño Velo, velo, velo ¿Qué haces? Desperdiciado puntos Pues sí, sí Yo no voy a dejar que lleguen hasta acá Y luego no pueden agarrarme ¡Suscríbete! ¿ Mode dragons cúcutmonaaaad, champ? ¿ajees un estado ceraked? ¡Fú십os! Es刻 de subir